Pero tenemos otro material para compartir casi al cierre de nuestra emisión, Diana. Así es, dentro de pocas horas, Abdiel, la Habana cumplirá 503 años. Una ciudad construida con sangre y sudor de españoles, de africanos, de aborígenes y emigrantes asiáticos. En numerosas páginas de la historia de Cuba han dejado su huella los habaneros y también los cubanos procedentes de otros territorios del país que han escogido esta emblemática ciudad para vivir y hacer su futuro. Muchas de estas páginas fueron escritas por habaneros. Ya precisamente en La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada en La Habana. ¡Que no se callen los que tienen fe inapagable en nuestra revolución! Con los nacidos en la capital se mezclaron cubanos de todas las regiones del país decididos a vivir, trabajar, transformar, enfrentar las agresiones y el terrorismo y defender ideas, tomando como hogar, como tribuna y trinchera, a La Habana. Porque el derecho a hacer revolución, es decir, el derecho a romper las cadenas, que es un derecho inmemorial de los hombres. Así, los hijos de La Habana, los de nacimiento y los de sentimiento viajaban con frecuencia más allá de las fronteras de la capital en ocasiones de verde olivo, o llevando en la mochila la cartilla y el manual o el machete en la mano inexperta. En todas las trincheras combatieron los hijos de La Habana. Y quedarán en el recuerdo y en las obras las jornadas de trabajo voluntario para construir una escuela o un hospital, viviendo siempre al máximo cada día, bajo amenazas, pero sin miedo. Y cada año nuevas batallas por la justicia y la ciudad creciendo en aulas y en calidad de vida. Y sus hijos viajando a humildes lugares del mundo para extender la mano a los demás. Ahora continúan en batalla las ideas y el empeño por una ciudad con bienestar para todos sus habitantes. Limpia, disciplinada, ordenada y hermosa. Un propósito no difícil de alcanzar si se compara con lo que han enfrentado los hijos de La Habana. Glaves Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Juan.